... Imágenes en vivo de la plaza Tahrir en Egipto, donde sigue la multitud aglomerada tras el anuncio del jefe del ejército... ...anunciando que se suspendía temporalmente la constitución, el parlamento ha sido disuelto. El presidente de la Corte Constitucional de Egipto es nombrado mandatario interino en Egipto... ...tras la destitución del presidente Morsi, quien llevaba un año en el poder. Recuerden que vamos a mantenerles informados en nuestra programación de NCDN con todo lo relacionado a esta nueva crisis política en Egipto.